Me gusta la fiesta aquí, a mí me gusta la fiesta Pero por la mujer soltera A ver si te ha casado de alguien que dice aquí Tú me lo pides mami Tú me lo pides mami Tú me lo pides mami La soltera Toma, toma, coge, coge Que es lo que quiere mami Oye Que es lo que quiere mami Que es lo que pide mami Viene Toma, toma, coge, coge Me muleo Yo en cruz y troleo, que toque no me pague Que toque yo soy un empleo Tanto en mi tubeo, tirando de loqueo La gata a ti me duele porque yo no soy un empleo Tú me poliseo, la venta fue la veo Si quieres que la manta me dice que toqueo Pero me pongo mi sobeo a la hora que yo quiero De la rama me está seguido Tú me lo pides mami Tú me lo pides mami Tú me lo pides mami Toma, toma, coge, coge Que es lo que quiere mami Oye Que lo que quiere mami Que es lo que pide mami Viene Toma, toma, coge, coge Traga la gama Toma, toma, coge, coge Traga la gama Toma, toma, coge ¡Oye! ¡Me da una boquita con los espacios de la gente! ¡Atención a la misma que te lo nuestros! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Aquí te doy la coquita! ¡Con la mano para arriba! ¡Con la mano para abajo! ¡Con la mano para el frente! ¡Con la mano para el frente! ¡Y en el máximo! ¡Con la mano para arriba! ah 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 no bien ese y 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